hola hola amigos esto es mundo android manía quieres saber cómo ampliar la memoria interna de tu teléfono para poder seguir instalando juegos y aplicaciones sin ser administrador sin ser root y sin hacer ningún procedimiento extraño pues ha llegado al vídeo correcto acá los dejo con la intro mientras tanto qué les parece si me regalan un buen like y para los que no estén suscritos suscríbase al canal para que puedan seguir disfrutando del contenido único del canal y estamos acá de vuelta y este procedimiento lo vamos a hacer utilizando una memoria micro sd para fusionarla con el almacenamiento interno de nuestro teléfono este procedimiento es posible desde la versión 6 de android y de forma nativa antes este procedimiento requería unos procedimientos un poco complejos requeríamos ser root o administrador pero ahora ya lo podemos hacer muy fácil les voy a explicar los diferentes tipos de memoria para poderles recomendar la memoria adecuada para este procedimiento hay memorias de baja velocidad de lectura y escritura que son las memorias clase 2 4 y 6 estas no las vamos a utilizar yo les recomiendo que utilicen una memoria mínimo clase 10 o las de siguiente generación que son las 1 o las u 3 estas tres tipos de que de memoria son memorias que tienen una alta velocidad de lectura y escritura y con este procedimiento pues ayudarán a que nuestro teléfono no se ponga lento cuando movamos las aplicaciones de un lado para otro si no saben si tienen una memoria y no saben qué velocidad de lectura y escritura tienen por acá les dejo la anotación de un vídeo que había realizado años atrás pero todavía sigue siendo muy válido mediante una aplicación para que averigüen qué clase de memoria tienen ustedes y si es original para este vídeo yo voy a utilizar uno de los viejitos clásicos del canal me voy a ir al menú de configuración al apartado de almacenamiento esto para ver cuánto de almacenamiento me queda en este teléfono y como ven tengo ya utilizado el 81% pero no entremos en pánico lo que sí debemos tener en cuenta es que la mayoría de juegos decentes o de gráficos altos requieren más de un giga de almacenamiento para poder ser instalados en este caso para este vídeo yo voy a utilizar una memoria de 32 gigas tipo 1 que tiene la misma velocidad de lectura de escritura que le 16 gigas que vemos ahí tipo 10 pero tiene un mayor almacenamiento en buffer lo cual le dará un mayor performance abrimos la bandeja o insertamos la memoria en la ranura porque todos los teléfonos son diferentes obviamente luego de insertar la memoria el procedimiento es muy pero muy sencillo ya que no debemos instalar nada ni hacer ningún tipo de procedimiento del otro mundo simplemente vamos al panel de notificaciones donde nos dice que ha detectado la memoria micro sd vamos a esa notificación la abrimos y ahí nos salen dos opciones una para fusionar el almacenamiento y la otra para sólo compartir archivos escogemos la primera opción que es para fusionar la memoria de la tarjeta con nuestro almacenamiento interno nos saldrá una advertencia le daremos a aceptar y esperaremos un buen rato espero que no se hayan quedado dormidos una vez termina de hacer el procedimiento le vamos a dar y continuar y apenas continuamos nos saldrán dos opciones una omitir el procedimiento omitir la transferencia de archivos u otra es transferir todos los archivos a la memoria micro sd yo voy a escoger la primera está la de transferir los archivos ahí se demora un buen rato pero pues tenemos que ser pacientes si quieren tómense un buen café la idea es que pase todas las aplicaciones o la mayoría y los archivos una vez termina pues ya quedará fusionado completamente la micro sd con el almacenamiento interno para esto nos vamos al menú de ajustes nuevamente nos vamos al apartado de almacenamiento y si se dan cuenta estaba en un 81% y ahora ya tengo 37 gigas disponibles obviamente me va a mostrar por aparte el almacenamiento de la micro sd y aparte el interno pero de ahí en adelante para el teléfono va a ser igual es decir él va a sumar los dos almacenamientos por ejemplo voy a poder mover aplicaciones ya instaladas al voy a poder mover a la micro sd entonces nos vamos por ejemplo al apartado en configuración al apartado de aplicaciones por ejemplo voy a buscar free fire que lo tenía por acá instalado vamos a moverla por acá no la encuentro ya acá está entonces nos vamos al apartado de almacenamiento y ahí vamos a poder cambiar el almacenamiento a la micro sd entonces si le damos mover nos va a mover toda la aplicación a la micro sd esto se demora un poco dependiendo del tamaño del juego acá obviamente acelere el juego y pues si se dan cuenta voy a ejecutar la aplicación de una vez free fire el juego para que se den cuenta que aunque se demora un poco en cargar acá obviamente voy a acelerar el vídeo pero el rendimiento la verdad es bastante bueno de acá lo que les decía al comienzo es muy importante que la memoria sea clase 10 o superior yo les aconsejo que sean superior 1 1 o 3 para que el rendimiento del juego que vayan a mover pues no se ve afectada en este caso free fire corre muy bien y eso que estamos hablando de un teléfono que pues ya tiene sus años ya para las aplicaciones nuevos nuevas que instalemos por ejemplo yo estoy instalando mario kart estas se van a instalar automáticamente en la memoria micro sd es decir van a empezar a utilizar ese almacenamiento fusionado de la memoria micro sd con el almacenamiento interno ya no nos preocuparemos por el almacenamiento que requiramos entonces por ejemplo acá voy a mirar mario kart a comprobarles aquí me fui al apartado de aplicaciones me voy a ir al apartado de almacenamiento espacio ahí si le doy cambiar inmediatamente me tiene que decir que ya está en la memoria micro sd vamos a darle cambiar y como se dan cuenta ya está en la memoria micro sd así es que con este método solucionamos todo inconveniente que tengamos cuando nuestro teléfono ya está lleno cuando no tenemos espacio para instalar nuevas aplicaciones bueno y eso es todo por hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal para los que no lo estén y acá en esta parte les dejo más bien youtube les deja un vídeo recomendado para todos ustedes del mejor contenido del canal muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao